Ahí va Aquí grabando a Rafael Lara Ramírez Aquí en el tapeo En Oregon A 1.19 el costalito de esos Es para Discovery Miren como se trabaja aquí en Washington La mitad de Oregon y la mitad de Washington Mira como se tapera Mira que velocidad Otros 1.19 más Mira que estilo Tiene para tapear cebollitas Y bien tapeaditas Miren Para todos los que van a ver este video Denle like Miren Bien llenitos No Medias tazas Un saludo para el rancho de este huevón Que viene atrás Mira Esta manquita Que es Chuchín Eliezer saldaña cano Parece viejito Mira con que movimiento Vienen llenando los costales Aquí lo llevan como a tirar No me conviene ni grabarlo Porque es muy lento Así se tapea En Washington Mucho dinero Mucho dinero Aquí están los dólares tiraditos Miren Ya lleva 300 dólares En 6 horas En 7 horas Lleva ya Más o menos Como 300 dólares Mira para que miren Cómo se tapea Para que Cuando vengan A tapear para acá Ya sepan Me dejen grabar Toda la gente Traigo muchos trabajadores Miren Aquí traigo esta pobre manquita Miren Estoy víctima Es una víctima De nosotros Augusto Manda saludos Para Tecaché A ver A ver Un gran machil Un gran machil ¡Halo machil!